Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día miércoles. Entonces, celebramos cierto lo que la historia ha llamado el encuentro de dos mundos, pero también celebramos la llegada del Evangelio a América. Si bien es cierto, quizás no llegó de la mejor manera, llegó según la época, llegó según una costumbre, llegó según un modo que con el tiempo ha ido cambiando. Un modo cierto en que ha ido pasando a través de buenos y santos personajes de la historia, con amor, con sencillez y a través de otros que lo hicieron con dolor y con rudeza. Pero lo importante es que llegó el Evangelio a América, llegó este conocimiento de Jesucristo y desde el principio, desde el principio nos dio hombres y mujeres santos de esta tierra. San Juan Diego, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes y tantos otros santos y santas que a lo largo de todos estos años de evangelización han ido mostrando verdaderamente el rostro de Dios. Por eso, hoy día no solamente celebramos que una cultura viene a invadir otra, sino que paso a paso, tiempo a tiempo, el Evangelio ha ido entrando más que en el pisotear la fe de los demás, a introducirse en los demás pueblos. Y aquí, cierto, nos prendamos un poco del método jesuita, de este ir haciendo vida a Jesucristo en medio de los pueblos, para que después, cierto, estos pueblos evangelizados encuentren precisamente esta historia santa de Dios en sus vidas. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que hoy día pidamos precisamente por la evangelización, la nueva evangelización en América. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.